Producciones Lirú S.J. Con mucho amor, respeto y cariño para nuestro monopueblo de San Juan y todas sus comunidades, en especial para todas las personas que viven en la tierra, que los viven en la tierra. Ideo, cultura y turístico, sin afán de lujo. Un hermoso pueblo con encanto. Con otro amor así, sonriendo tanto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre. Un hermoso rincón muy cerca del pie. Para olvidar. Todos esos pasos, puramente, hipocresía. Por ir de ser teniendo tanta agua. Por ir de amor fingiendo estar alegre. Queriendo amar y estar indiferente. Es mi sonrisa donde estoy duele alto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tú y yo. Que me recuerda a cómo estoy sufriendo. Y que deseos, yo no estoy muriendo. ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! Soy el verde Comprendí que solo a ti te digo tanto Y me quedé indiferente Si al lado del día vivo es tan contenta No hago falta más Luchar para ti Te amo más que a mi vida Hipocracia Morir de ser teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocracia Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos Yo no estoy muriendo Sacualta no está lejos Estoy en este video Para ser visto y recordado por paisanos Nacionales y extranjeros Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en Youtube Para recibir la notificación de nuevos videos de Sacualta Dios los bendiga a todos Dios los bendiga a todos